Nació en Jumilla, Murcia, el día 15 de enero de 1908, y falleció en la misma localidad el día 3 de julio de 1983. Sus padres Alfredo Santos de la Rosa y María Josefa Carrión se casaron el 16 de abril de 1904, teniendo ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres, que estudiaban música con su padre y canto con su madre. Finalmente tres de esos hermanos se hicieron músicos, Alfredo, José María y Julián. Pero al morir los otros dos muy jóvenes, solamente el tercero acabó desarrollando su carrera. Ya a los cinco años sustituía a su padre, de forma ocasional, tocando el órgano en la iglesia de El Salvador de Jumilla. Además, tocaba el piano, la flauta, el clarinete y el violín. Poco después ya era miembro de la banda de música Arla Lira, donde tocaba la trompa bajo la dirección paterna. Cumplió con el servicio militar en Melilla, donde dirigió la banda del regimiento y compuso marchas militares, el relevo o paso al frente. Después, en plena guerra civil, se trasladó a Murcia. Aquí impartió clases de piano y dirigió el Orfeón Fernández Caballero desde 1937. En 1940 compone una zarzuela a uno y inédita, El fantasma de la tercia, colaborando con el escritor Joaquín García. Además actuó con frecuencia en el Teatro Romea y en el desaparecido Café Oriente de Murcia, en compañía del violinista Antonio Salas. En 1932 Julián Santos contrajó matrimonio con María Asunción Espinosa de los Monteros y González Conde, hija del Varón del Solar. Sin embargo, la familia de la novia, una de las de mayor rango social de Jumilla, no aprobó dicha unión y ninguno de sus miembros acudió al enlace, celebrado en la parroquia de Santiago a las tres de la madrugada. De la pareja nacieron tres hijos, Alfredo, Eugenio y María Josefa. A principios de los años 40, Julián Santos marchó a Madrid en busca de nuevas oportunidades. En la capital conoció a los más importantes músicos de la época, destacando al desaparecido Ernesto Alfter, que le propuso marcharse con él a Alemania. Pero el cariño por su patria chica le hace volver de nuevo a su tierra, donde permaneció hasta su muerte. Una vez en Jumilla Julián Santos formó una banda de música. Comenzó así su periodo más fructífero como compositor. A este periodo corresponden los villancicos y obras religiosas interpretadas en las parroquias jumillanas y, sobre todo, en el Teatro Vico. En 1972 murió la esposa del músico que, muy afectado, le dedicó la marcha fúnebre para siempre. El siguiente año estrenó su última obra, Cosmos, composición lírica en dos actos que se representó al aire libre. La escasa presencia de público y la situación musical de aquellos años llevaron al músico a aislarse de la actividad pública. Julián Santos siguió impartiendo, como había hecho casi toda su vida, clases de solfeo y piano, en su vieja casa de la calle del Rico de Jumilla. Su última actividad musical fue colaborar en la creación de la actual Asociación Jumillana de Amigos de la Música, siendo su primer director. Dimitió de dicho cargo a finales del año 1982, alegando problemas de salud. Finalmente, el 3 de julio de 1983 murió en Jumilla. Tan importante fue este músico para la ciudad que el 23 de marzo de 2003, el ayuntamiento de Jumilla le nombró hijo predilecto, en un acto celebrado en el Teatro Vico.